Descarga gratis la aplicación de Televisintro. Disponible para Android e iOS. Puse esas declaraciones del Cardenal donde dijo que cuando a Mel Zelaya le dieron el golpe de Estado, de acuerdo a nuestra Constitución, que es la misma que está vigente hoy, él ya no era Presidente de la República. En este momento, el señor Juan Orlando Hernández dejó de ser Presidente de la República desde que violando la Constitución pidió ser inscrito y participar para la reelección. Hay una crisis nacional. Olvidémonos un poco de esa crisis y empecemos en lo que pasa en el PAC. No, 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 ya usted me dio alas para hacer una repregunta. ¿Qué haría usted si fuera Presidente de la República? Hoy, por ejemplo, con un Donald Trump electo presidente y amenazando con deportar a tres millones de indocumentados, entre los que seguramente hay muchos hondureños. ¿Qué haría usted si fuese el Presidente de la República justo en esa circunstancia? Bueno, es una posición muy diferente, puesto que los presidentes de Centroamérica, y especialmente el Presidente de Honduras, no tienen una buena imagen a la vista del señor Trump. El señor Trump los tiene considerados personas corruptas. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Cómo lo sabe usted? Porque él lo dijo. ¿Habló en general de América Latina? Él habló de que iba a castigar a los presidentes corruptos de las naciones latinoamericanas. Y este es exactamente el lugar desde donde viene la droga de Colombia, hacia San Andrés, Islas del Cisne, entra por territorio catracho, y el gobierno, bueno, la familia del expresidente y la familia del actual presidente, han sido prácticamente los capos de la droga que han hecho que el paso de la droga siga para los Estados Unidos. ¿Sabe? No tengo por qué preguntarle por qué dudarle su inteligencia. No tengo por qué preguntarle, ¿sabe usted de lo que está diciendo? Sí, claro que sé lo que estoy diciendo. ¿Sabe la dimensión de esas palabras, la acusación que está haciendo? Claro que sí. ¿Que la familia del expresidente qué? ¿Cuál de los expresidentes? ¿El que estaba del 2010 al 2014? Porfirio Lobo. ¿El hijo? ¿No está preso en Estados Unidos? ¿Está hablando de ese presidente y está hablando del actual? El actual fue descubierto también, fue descubierto por el capitán Rodríguez Orellana, que fue dado de baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas el 21 de octubre, porque denunció que la familia del presidente está involucrada en eso, ¿es cierto o no? Yo debo... Ahí están las declaraciones de él. No, solo le debo repreguntar, solo le debo repreguntar, porque es mi función en la naturaleza de mi trabajo. Lo dijo el señor, pero de momento ninguna autoridad ha pedido orden captura, ni Estados Unidos, entiendo, hasta este momento ha hecho público, que se esté investigando a este hermano del presidente o que lo haya solicitado en extradición. ¿Ustedes investigaron si el presidente fue a los Estados Unidos y si fue requerido? Yo le pregunté al presidente el jueves pasado, así directamente, en público, en directo, le pregunté, presidente, se dice que su hermano no fue a Estados Unidos. Sí fue, me dice. Y el embajador no lo ha negado aquí, ni ninguna autoridad de Estados Unidos. Quiero reaccionar a las declaraciones que dio el señor Salvador Marralla. Me parecen absolutamente irresponsables, falta de toda seriedad al señalar al presidente de la República y a su familia con actividades relacionadas a el narcotráfico o el crimen organizado. Bueno, creo que las acciones hablan más que las palabras. El presidente Hernández, siendo presidente del Congreso Nacional, ha impulsado las reformas legales, incluso constitucionales, para combatir este flagelo. La reforma del artículo 102 de la Constitución, por ejemplo, donde se permite la extradición de los narcotraficantes o personas asociadas al crimen organizado y que además, en su gobierno, se ha materializado con más de una docena de personas extraditadas y prácticamente descabezando a las bandas del crimen organizado. Esas son acciones concretas. Más toda la serie de reformas para la certificación, depuración de los órganos operadores de justicia y toda esta actividad que el presidente Hernández ha liderado. El pueblo hondureño está valorando, el pueblo hondureño está observando las acciones y el compromiso del presidente de la República en la lucha contra este flagelo. Y querer o pretender manchar su nombre y el de su familia, vinculándolo a actividades como esa, es algo sumamente irresponsable de parte del señor Salvador Narrala y queremos dejar constancia de eso. No aceptamos sus observaciones. Y por otro lado, decir que el presidente Hernández ha sido bastante contundente, que él no responde por los actos de otras personas. Si el señor Narrala tiene pruebas de lo que ha dicho, que lo presente, que se presente ante los órganos que investigan y lleve las pruebas. Si no confía, pues que se vaya a Estados Unidos y allá presente las pruebas, donde él parece que sí tiene mucha confianza. Y por otro lado, también decir que si él no las tiene, entonces se está quedando como una persona de esas absolutamente irresponsables que sólo repiten lo que oye, sólo repiten lo que otros dicen. Una persona que aspira a cargos como el que él aspira, debe demostrar su responsabilidad, su seriedad, al sostener las cosas que observa. Entonces yo quería reaccionar ante esas observaciones y definitivamente no son aceptables los señalamientos que este señor ha hecho en contra del presidente o su familia, especialmente contra una persona que fue, que se presentó a las autoridades de Estados Unidos y que no pasó nada, no sucedió nada. Así que el presidente Hernández tiene abierta su casa para cualquier investigación que quieran hacer, porque no tiene nada que esconder absolutamente. Al contrario, está comprometido con la lucha para devolver la paz y la tranquilidad al polondureño. Un saludo para Evaldías. Entiendo que es el brazo derecho del presidente de la República. Me honra mucho que en lugar de mandar a un perro de presa, mande a una persona preparada a rebatir lo que yo afirmé aquí. Primero quiero recordarle que a principios de 2015, el presidente de la República dijo que Mauricio Villeda, Salvador Narrala y Manuel Zelaya estábamos ligados al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Recuerda usted? Sí. ¿Recuerda usted? Le pido a la gente que está viéndonos y que está en las redes sociales que por favor nos recuerde esas declaraciones, tal vez las pueden publicar en mi cuenta de Facebook Salvador HNPAC. Quisiera volverlas a escuchar. También fueron reproducidas por medios escritos. Él fue el primero que ligó a la gente de oposición al crimen organizado y al narcotráfico. Lo que yo he señalado hoy es la conclusión de lo que dijo y que no todos los medios divulgaron, por sus razones tendrán, el capitán que le dieron baja deshonrosa el 21 de octubre. Él prácticamente desenmascaró cuál es la realidad del asunto del narcotráfico, no de ahora, sino que de siempre, porque esto es una sucesión de la gente que va controlando todo este asunto del narcotráfico. Y yo, cuando me dice él que me presente a los órganos correspondientes, yo no me puedo presentar al Ministerio, ya me he presentado al Ministerio Público, ya me he presentado a la Corte Suprema de Justicia. El señor Padilla llevó la reclamación de los videos y de las fotos cuando fuimos robados en las elecciones del 2013 y obviamente estos organismos son controlados por el presidente de la República.